Distante a unos 50 kilómetros hacia la costa de la Araucanía desde la comuna de Carahue, se encuentra lo que basta ver para entender el drama que se está enfrentando por parte de los pobladores de esta pequeña localidad. Según los científicos, el último rincón de la cordillera de la costa que posee este tipo de ejemplares, que según se ha estimado y quienes han conocido de cerca el problema, son la prueba palpable del efecto que está generando la falta de lluvias y el aumento de la temperatura ambiental. Sin agua, concluyen, la corteza se hace más débil y con ello caen sin remedio. Se están cayendo, se están muriendo y necesitamos algún recurso, porque son las únicas araucarias enanas de Sudamérica, son importantes. Estamos preocupados y estamos velando por que se pueda lograr mitigar este impacto ambiental y no perder esta especie que es única. Hay varias que quedan débiles donde sacan el pino y se caen, se pierden mucho eso. Entonces ese es el tema y no se puede hacer nada porque al final no tiene recuperación. Por eso los científicos de la Universidad de la Frontera se han instalado con un área de exclusión forestal y que busca precisamente proteger algunos ejemplares y monitorearlos en su cadena de vida para evitar su extinción. Lo que nosotros podemos observar acá es que está aconteciendo un déficit hídrico para especies que deberían alcanzar una envergadura importante. Únicos testigos de la era de los dinosaurios y que únicamente en el sur de América siguen con vida después de 240 millones de años y las que lamentablemente comienzan a desaparecer en la Araucanía en esta villa transformada para muchos en el cementerio de las Araucarias.